Muy buenas a todos Shainers Yo soy Chimim Hoy estamos en un nuevo video Esperad que pongo esto un poquito decentemente Vale, aquí Y bueno, pues estamos aquí Estamos jugando con unos amigos Que son un poquito Low levels Y bueno, un poquito, son low levels Y pues Ha sido una putada lo que nos ha pasado Porque por falta de comunicación Pues No tenemos jungla Así que bueno, la build La estaréis viendo en pantalla Esa es la que nos toca Y bueno, vamos a hacer lo que podamos Vamos a intentar joder Muchísimo A este Renekton Y a ver que podemos hacer Estamos dos contra uno Seguro que tendremos al jungler muchísimo por aquí Así que bueno Eh, se hará lo que se pueda, ¿no? No, no vayas, no vayas, no vayas Vale, vale, vale Eh, me puedo tirar Eh, Q Eh, flash Y matarle ¿Para qué pone war ahí? Bueno, pues nada Pues han puesto un war ahí Vale, me quedo el gordete Sé que le estoy quitando mucho farm Pero Voy a intentar quedar con Todo el farm que pueda Porque ya sabéis que Tryndamere necesita farmear Así que bueno Uy, madre mía Lo que le quito, chaval Y bueno Como estamos jugando Contra low level Pues digo yo Que puede ser una partida Bastante Eh, así Creo yo Voy a intentar Que no tengamos Demasiada complicación Otra vez He jugado antes una partida Pero Y no la he ganado tampoco No No la voy a subir por eso Porque además Se ha hecho larguísima Pero larguísima Y paso de De subir una partida Es más He dejado de grabar Cuando íbamos por el minuto 40 Y algo Así que Digo Paso Paso Mejor Vale, me voy a curar un poquete Y bueno Por eso llevo Las potis De De la calle Porque se me ha olvidado Cambiarlas No por otra cosa Pero bueno Supongo que nos vendrá El jungle En algún momento Mira que es casualidad Que justo No se vea un puto G En ninguna partida Tío Y en esta se vea Se vean dos Claro Que esta la apoya El modo espejo A ver si Ponen ya La La cola dinámica Tío Tío Todavía no tengo nivel Para hacer eso Vamos a subir A tope esto Le estamos presionando Muchísimo Y si tuviera Maná Tío Ya no lo tendría Tiene el guard Guardia Río Morco No 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 le sigas ¡Guardé ahí! Si no me ayuda, ¿a poco podemos hacer? ¿Por qué estás tan atrás? Coño, ¿y somos dos contra uno? Pégale Buah, no, no ¡Qué cagada, chaval! No pensaba que fuese a usar el flash Voy a esperar aquí a ver qué puedo hacer Buah, no, 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 no ¡Ve! Pero Joder, tío Va, ha usado ulti No le va a servir de nada Venga, métete bajo torre Joder, tío No le he visto Me cago en la hostia Vale, pues esta es la build que tenemos Vamos a hacernos de primera line 6 river Vamos a hacernos el crítico Y es que no me gusta jugar con doble top, tío Cago en Dios Porque tengo que estar atento de... De mi compañero, tío Rompe eso Pero bueno, venga Vamos a centrarnos Es que somos dos, tío Y... Pero Me haces curándote Le podemos meter muchísima presión, tío Porque Somos dos tíos Y... Se está quedando muy atrás Y encima con un G, ¿sabes? Me jode mucho, tío Venga, venga, venga Ay, mierda Se me ha quedado el G, tío No, no, no No le sigas No le sigas Hay que presionarle No tiene ulti A ver Vale, este por fin ha aparecido Vale, ha aparecido aquí Nivel 5 Este es nivel 7 Y es que va a 2-0, tío Vale, ya me puedo pegar contigo Ala Por tonto Vale, vale 2-1 Me curo Vale, perfecto Ala Así es Así es como se juega a 30 Mero, hombre Menos mal que me ha llegado la ulti Si no Ala, vamos a subirnos Otro puntito a la cura Y a pusear La primera vez que aparece el G Muere Así que Venga Me voy a curar Y me voy a ir a base A comprarme Esto O bueno, no Me voy a venir con el espadón Ya, ya Aquí este No, no está Espadón o esto ¿Qué hace esto? Reducción de enfriamiento No Vamos con el espadón No, espera Me voy a comprar un Rosita Ahora, vamos para allá No te pegues Con él no te pegues No te pegues Cuando estés Solo No, no Joder, tío No sé qué hace Pues nada Otra kill para este Cuando llegue Voy a intentar matarle Voy a venir por aquí Vale, ya Está muerto Está muerto Ah, venga Llego, llego Pégate conmigo Vale, ahí Pégate conmigo Venga Tres Dos Uno Joder Puto minio Es de mierda, tío He caído directa por él No sé por qué Pero Y pues la ha matado, tío Joder, tío Ya va a 3-0, tío Cuando le consigo matar Otra kill para él Juego en la hostia O nada Me quedaré aquí Quietecito Bueno, a mí No me saca tanto de nivel No vaya, no vaya No, 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 no Que se mete bajo torre, tío Siendo un G Venga, coño No sé por qué Me va tan Putamente lagueado Parece que me va Super lague No Estoy muerto Uf Menos mal, chaval Vale Le he matado Le he muerto Iba a decir Ya no tienes Minions ¿Qué haces? Esperad Uf Muy mal, tío ¿Se cree que es G Strinda o algo? Vale, bueno Yo también voy 3-1 Así que Bueno, no No vamos igual Yo voy 3-1 Y él va a 3-2 Vale En cuanto tenga para La mierda esta Hostia Vete, 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 vete Vale, ha gastado Ultio en vano No, pero No gastes Venga, venga, vale Vale, no tiene prender ¿Qué? ¿Te crees que me da miedo? No, no, no Pero ayúdame, tío Ayúdame Joder, qué cagada Con la hostia Ahora sí vamos igual Farmea, farmea, tío Esperad No, pero no te vayas de la torre No te vayas de la torre Que la torre Con Cada golpe Pega más Joder No quiero tener que estar enseñando Estas putas cosas, tío A la gente ¿Dónde estás? Sí, sí, sí Ven para acá Ven para acá Ven Venga Ven aquí Vale ¿Quieres que te mate a ti también? Porque lo hago, eh No tengo problema Ala Otra pala saca Venga, venga 5-2, 5-2 Esto se... Esto se pone emocionante Venga, vamos ¿Cómo pega esto ya, chaval, no? Vale, le voy a dejar a... Al G tirando... La torre Yo me voy a hacer el rojo ¿Cuánto van abajo? 2-1 2-2 Bueno, no está mal No está mal, no está mal Yo no sé cómo el Gino está ya super fedeado Porque... No tenemos jungla Y... Ten cuidado Voy para allá, voy para allá, voy para allá Voy para allá Venga, ven, 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 ven Que llego, que llego, que llego Ven, ¿qué? ¿Ahora qué, tonto? Vale Vale, buenísima Vale, perfecto Al menos hay una muerte, hombre No está mal, no está mal Bueno, si me viene el Gino y muere Así que no tengo problema Vale, la clear La exit river ya me la puedo hacer Las botas también Y bueno, eh... No lo he dicho Porque... A ver, lo he dicho en el vídeo anterior En el vídeo anterior que he grabado, ¿no? Que habéis visto vosotros Que la página con la que uso para randomizar Las builds La van a cerrar He visto... Bueno, lo pone en la página Que a partir de febrero La cierran Así que... No sé cómo haré para randomizar las builds La verdad Ya veré cómo lo hago Vale Compramos esto, esto Eh... No Me voy a empezar a hacer... La cliver Vale Morku... Eh... Puse a... It Venga Cago en la hostia Vale Buena, buena Pensaba que no iba a salir Lo que es el teleport Pero sí, sí, sí Cuidado con él Buena, buena No, te va a... Le va a matar O no, no pasa nada Voy para allá, voy para allá Voy para allá Venga, venga, venga No pasa nada, no pasa nada Con que vayamos este y yo Bueno, con que vaya yo solo Sinceramente Los matamos Vale Ala Toma por el culo Buenísima rotación Vení de aquí Vení de aquí Que se lo quede el carry Vale, a ver Vamos a hacernos esto Y bajamos corriendo Venga, matadla Venga, buenísima Well play Well play Well play Voy a tirarme Teleporto aquí Ten Cuidado Morku Ya está el perro Ladrando Como siempre No te pegas con él Que te revienta Lo he dicho Bruno Ya, eh Pesa el perro, tío Puta pesadilla Venga, venga, venga Vamos a seguir pusheando Está ladrando el puto perro Seguro que acaba de llegar mi padre Y No sé lo que toca En serio, tío Pero Ah, bueno Han matado el tank Tío Necesitan dos Para matar al Renekton, tío Y me he hecho yo una doble Con el Renekton y el G Venga, seguimos Seguimos ¿Qué necesita? Venga ¿Qué cagada acabo de hacer, tío? ¿Habéis visto la cagada que acabo de hacer Cuando me he tirado la ulti? Buah Vaya mancada, chaval Vale, buena Pero vaya mancada Me acabo de matar, chaval Marco Buah, no puedo ayudar Vale, no puedo ayudar Me han ido a poner el perro clarísimamente Vale Vale, voy a pushear esto Buah Voy a matarla ¿Qué cojones? Sí, sí, sí Hace, hace, hace Tranquila, tranquila Ey, ¿qué pasa? Hala Toma por el culo Vale Me voy a botapusear Vale Si van ellos no voy yo Está claro Yo de mientras puse o bot Y no No quiero que esto No lleve mucho tiempo más Voy a intentar acabar la La partida cuanto antes Así que me voy a marcar el split push Venga, venga, venga Joder, putos minions, tío Cada día están más putos gordos Venga, venga Seguimos, seguimos, seguimos Pero para una vez que me toca Una build de De daño, tío No la quiero desaprovechar Seguimos Viene leona Por lo que parece Voy a poner un guard aquí Lo poquito que he podido Le he pegado Vale, venga Nosotros seguimos Vale, aquí está Ase Por aquí no hay nadie Mira, me viene el Yi Sí, sí, sí Pégate conmigo Pégate conmigo Venga, pégate conmigo Quiero que se pegue conmigo Pégate, pégate Pues nada Voy, voy Sí, coño Dejad de pingar Vale Vale, no vuelvo a pulsar Hay que seguir Puseando Chicos Ala Nosotros proseguimos Nuestro camino Que es Marcarnos el push ¿Estás segura que quieres Hacer eso? Tranquilos, tranquilos Vale Vale, la he tirado Renekton no está ahí Vale Si hubiese estado Hubiese ido Pero Vale, sí está Voy para allá Ven aquí Renek ¿Dónde estás? Eh, ¿qué pasa, loco? Mierda Me la he tirado Me la he tirado por panic No por otra cosa Pero vamos Para quedarme la Para quedarme la kill No por otra cosa Pusea Top Vale Nos terminamos esto Esto Y esto Ahora vamos a por el liche Vale Vale, no tengo el tele Por si Filipollas Que la había gastado Voy para allá Voy para allá Tankange Buena Qué liada, chaval Qué liada te acabo de hacer Leona Pero ahí En toda la cara A la mano del gordete Me la pongo Ahí en la V ¿Cogeréis pelar? Que es que Ah, madre Es lo que he dicho ¿Cogeréis pelar? Tranquilos Hostia, que no tengo ulti En serio, tío Pero como el niño Mata tantos ¿Qué onda, tonto? Necton Ven aquí Uy, esa flecha Buena Esta ha sido buenísima Vale, ya tengo ulti Así que si se me tiran Me da igual Y por tirarme Pero somos dos Si no es mucho No vamos a hacer Bueno, puedo matar a Ashe Pues mira Mata a los dos Mierda Ni a uno ni a otro Vale, perfecto Hijo puta Hostia Está muerto Vale, buena Vale, vale, vale Me voy a pushar bot Me voy a pushar bot Me voy a pushar bot Más que nada Para regenerar Biddam Vale, tenemos todo esto Voy a vender esto Y me tengo que comprar Liche Liche, Liche, Liche Liche, Liche Bueno, aunque sean low levels Pienso bastante Que el que ganemos Esta partida Es porque Más que nada Estoy carrileándola yo No es por dármelas de De aquí El mejor del mundo Pero Coño Para una vez que lo hago No me voy a quitar Berito Lo que se hay Te soy, mire Venga, proseguimos Pero dejadme solo Farneando ¿Qué hacéis? A eso vengo Para que me quitéis el pal Pues para estar en una línea Con dos No tengo un mal farm 208 Está nada mal A ver Es que no me quiero tirar Porque mucha vida no tengo Vámonos 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 Que el G se vaya allí Pero echando hostia Porque si no le va a matar Vamos para esto Vale 2300 Mira No voy a poder Joder Me quería echar El tele por al guard Pero si no me dejan ¿Qué pasa, loco? Quédate todo lo que quieras Me suda la polla Joder He visto ahí al tanken Y digo ¿Qué un cojones? Vale Buenísima No ¿Pero qué haces? Yo me quería quitar Vamos Creo que es español Antes he hablado en español Vale No Como se ha muerto ahí Subo El tanken Está loco, tío Y el G se está fedeando, tío Y no No me gusta 10-5 Aunque le sigo matando Aunque me venga ahora mismo Con esta vida Le mato O no sé Porque él se está haciendo Una buena Bueno Si no tiene nada Como se nota que G, eh Vale Voy a curarme un poquito Vale Voy a mirar mi vida Uno por uno Vale Ya tenemos full build Perfecto Ahora supongo que Pusearemos mejor Digo yo No lo sé ¿Quién sabe? ¿Lo sabes tú y yo no? Ay La A6 esa que lleva Se va a hacer full crítico Vale 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 Tener cuidado Puff Menos mal que ha tirado Tengo teleport Tengo teleport Matada esta que tiene el velo Joder, tío No sé qué hace la gente por ahí yendo sola Venga, venga, venga Es que tampoco tengo un muy buen split push Tengo split push pues porque soy Trynda, no por otra cosa Voy para allá, voy para allá Es solo G Y no tiene el velo Joder, puta curación de mierda el G Necesito esto, necesito esto Que nos mate el G, no jodas Pero sí, dale Paitealos, paitealos, que tengo tienda Pero No te descubras de esa manera, tío Me está pegando mucho Así que me voy Tampi, como me maten Me voy a cagar en la hostia, eh Vale, sí me gusta Joder, tío Pues nada, otras dos keys para el G, tío Venga, con la hostia 13-5, tío Que por culpa de hacer esas cosas, tío Siempre hay dos solos En cuanto sale el dragón Tiene que salir en nada, ¿no? Sí Dios, me viene el puto lag No me gusta el pelo Voy a hacerme dragón Venga, sal Sal, 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 sal Vale, vale Venga, venga, pégale Joder, tío Joder, tío Puto lag Venga, coño Ala, menos mal Buenísima Han caído dos Venga Vale, yo tiro Menos mal Me la he tirado a tiempo, loco No, 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 no No sé dónde está No sé dónde está Me voy, me voy Puto lag de mierda, tío Pero Vale, venga Me tiro el tele por aquí Venga Venga, venga, venga Joder Por el puto lag, tío Bueno, buena No escapa, ¿no? No, ni de coña Bueno Bueno, dos inhibidores abiertos Venga, sigo, sigo, sigo Van a tener que defender No van a... Buah Venga, coño Yo sigo puseando por ahí Que ellos tienen lo que quieran Van a tener que venir a por mí Porque si viene a Arisola va a morir Vamos, espero Porque con este lag Vale, vale Viene a por mí Pues no nos podemos hacer nada más Oh, mira, mira, mira No se va a atrever a pegarse conmigo No, no Cuando son dos No me gustan Vale, buena, buena, buena A ver A ver, mientras no suicidéis Tienen que meter presión Para que yo pueda Esplipusear bien Pues mira Aquí tiene que defender Así que ya es uno Venga, coño Venga, coño No puedo con este lag Tío, no puedo Me cago en la hostia En serio, tío Me está tocando los huevos De una manera Mira, va, sí Vale, está solo mi... Está solo esta Esta aquí Hala A tomar por culo Los inhibidores No, 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 no Tío, puto lag De mierda Me cago en la hostia Tronco Un momento Voy a ver una cosa Tío, no, no Vale, ya estoy Que se ha puesto Mi padre con el ordenador y Pues no puedo No puedo hacer mucho ¿Te hace el tanque? ¿En serio no? Vale, tengo que tirar este Yo tengo teleport Joder Digo, voy a mejorarla, tío Pero no, no puedo mejorarla, tío Las pones son así Venga, voy para abajo Voy a hacerme dragón Será el quinto ya, menos mal Pero va a hacer este, ni de coña No te voy a dejar Me voy a pegar contigo, te voy a matar Y encima no te lo vas a hacer ¿Qué va? Va a este tonto solo Ven aquí Wow, 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 un apoyo, un apoyo, un apoyo Venga, venga Se lo he tirado Ala El próximo dragón no lo tenemos que hacer Bueno, sí, venga, hacéroslo Pero es que el tío, el G va a su puta bola Me jode un montón Venga, venga, matarlo, matarlo, matarlo Aunque a mí no me lo va a dar Y eso me va a joder un montón para pulsear Pero bueno Venga, venga, tío 44 minutos de partida En una partida en la que se podría haber terminado En 20, tío Me cago en la hostia Vale, bien Que tío, esto al principio era una estompeada Que flipas Me jode porque Sí, tío Porque se podría haber terminado antes Pero la gente se suicida, tío Y no hace las cosas como debe De verdad, tío Me jode que la gente no me haga ni puto caso Cuando tengo la razón Que me toca mucho la polla, tronco Venga Estoy pegando No, no lo entiendo Si está Galio, sí Porque Galio pega Pero vamos Mira lo que pasa ahora Vale, buena Venga, coño Puto lag Se queda trabadísimo, tío Puta mierda el juego Venga, venga Venga Esto se acaba, ¿no? No Y muere también Venga No voy a salir en la foto, ¿me da? Si termina, claro Vale, buena Pero, ¿qué hace? No entiendo que la ha hecho ahí Sí Vale, perfecto Menos mal Joder 45 minutos de partida, tío Es que no me gusta que esta partida haya durado tanto, tío Es que, de verdad, tronco A ver, hemos ganado, sí De puta madre Bien, venga Hemos ganado Pero, tronco 45 minutos de partida En una partida en la que los otros eran malísimos Es que, Dios Me hace replantearme la vida de muchas maneras Así que, nada, gente Lo siento muchísimo por esta partida tan larga A ver si el siguiente partida Joder partido Madre mía, yo también A ver si la siguiente El siguiente episodio Es muchísimo más corto, coño Por lo menos la mitad 20 minutos Bueno, 25 Con 27 minutos Me conformo de partida Pero, coño Que esto, de verdad Dos partidas con este Trindamer, tío Y dos partidas de casi 50 minutos Pues nada, gente Como siempre os digo Me podéis dejar campeones Que queréis que juegue Ya en la línea Que los queréis que juegue Yo soy Chime Aquí me despido No sé si no te deciros Que mañana nos vemos con otro vídeo Hasta entonces Adiós, Ainis Adiós, Ainis Adiós, Ainis